Ya son las once. Eso es un lápiz. Eso es un lápiz. Bajen sus armas. Bajen sus armas. Too late. Demasiado tarde. Me gusta viajar. ¿Has ido a Guam? ¿Has ido a Guam? ¿Has ido a Guam? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Pagaré el doble. Pagaré el doble. I'll pay double. Pagaré el doble. ¿Qué tal mañana? ¿Qué tal mañana? Jugué al fútbol. 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 No es necesario No es necesario That's not necessary No es necesario Let's take a train Vayamos en tren ¿Qué alto es él? How tall he is ¿Qué alto es él? ¿Por qué huiste? ¿Por qué huiste? Why did you run away? ¿Por qué huiste? Él vende whisky Él vende whisky He sells whisky Él vende whisky ¿Cómo usted sabe? ¿Cómo usted sabe? Like you know ¿Cómo usted sabe? ¿Es esto un río? Answer me this Respóndeme esto That was my mistake Yo me equivoqué It came to nothing Terminó en nada That is a pencil Eso es un lápiz Lay down all arms Bajen sus armas Have you ever been to Guam? ¿Has ido a Guam? How come you are here ¿Qué haces aquí? I'll pay double Pagaré el doble Pagaré el doble How about tomorrow? ¿Qué tal mañana? ¿Qué tal mañana?